Si creías que los hot dogs de Nueva York eran los más ricos, es porque tú no has probado los míos. Vamos a hacer los perros calientes o hot dogs más ricos que tú te vas a comer. Estos son estilo María Marín. La gente se cree que hacer un perro caliente es fácil. Para que quede sabroso tiene que ser de esta manera. Mira, yo he hecho los hot dogs ahí y le he hecho un poquito de agua. Es un poquito de agua nada más. ¿Qué vamos a hacer? Para que este hot dog se cocine por dentro, lo empezamos primero, casi como quien dice, a hervir aquí con agüita. Mire qué cosa más linda. Entonces tú vas a hacer así, lo dejas aquí, está viendo, tiene que estar bien caliente esa agua. Lo vamos a ir moviendo para que él se vaya haciendo y cocinando por dentro. Y la maravilla de estos perros calientes o hot dogs, como le dicen en tu país, es que le vamos a echar esta cebolla caramelizada que ya yo hice. Mire qué belleza. Y si no sabe cómo hacerla, busque mi receta de cebolla caramelizada. Mientras tanto me voy a dar mi sorbito de café bustelo. Ustedes saben que yo sin café no puedo cocinar. Ay, cómo lo amo. ¿Cuántas tazas te tomas tú al día? Yo perdí la cuenta. ¡Ja, ja! Y voy a leer algunos de sus comentarios por aquí. Vamos a ver. Cornelio Zuliaga me dice, Si así estás de verde, ¿qué será cuando estás madura? Eso me lo habían dicho antes. Jenny dice, Cualquiera puede hacer salchichas. ¡Qué gran chef eres! Pero mire esta vaina. Si es que yo nunca he dicho que soy chef. Yo soy motivadora. En mi cocina usted cocina a su propio riesgo. Entonces miren esto. Ya se secó el agua. Y ahora es que tú vas a empezar a asar estos hot dogs. Los vamos a asar hasta que como que la pielcita va a empezar a ponerse doradita. Esto es lo que hacemos así. Y esto es lo que hace que estos hot dogs queden tan, tan ricos. Son como los hot dogs que hacen en la calle en Nueva York. Que hacen los mejores perros calientes del mundo. Y después son los míos, los de María María. Sigo leyendo sus comentarios. Por aquí, Brenda dice, Me encanta lo descomplicada que eres. Ay, thank you. Gracias. Su lema dice, Tienes el cabello hermoso, pero recógetelo para cocinar, por favor. Ay, Dios mío. Pero si lo tengo hermoso, ¿por qué me lo voy a recoger? ¿Y saben por qué es hermoso? Por el shampoo y el conditioner Elixir, que es el que uso, que lo consigues en mi nueva tienda en mariamarine.com. Donde todos los productos que tengo en mi tienda es para que la mujer se sienta bella, seductora y saludable. Y aquí seguimos, que ahora les voy a mostrar cómo es que ellos se están dorando. Miren esa belleza. Está viendo cómo se están asando. Esto es lo que va a hacer que estos hot dogs queden tan ricos. Este es el hot dog o el perro que... Ay, 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 me quemo. Más rico que usted se va a comer en su vida. Y le vamos a echar después esta cebollita caramelizada. Este hot dog le prometo que es el más rico y que nunca se lo ha comido. Y vamos a ver cuán doraditos están quedando. Porque este es el secreto. Que ellos se pongan... Mira qué lindo. Mira, 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 mira. Este es el secreto. Que ellos queden doraditos. Y por dentro, como los hervimos un poquito en agua primero, eso hace que queden bien gorditos y bien moist por adentro. Bueno, esto ya está. Vamos a buscar el pancito. Que yo tengo el pan, que yo no lo caliento mucho. Yo lo que hago es que... Este pancito lo que está es un poquito caliente nada más. ¿Ok? Y vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ponerlo por aquí. Bueno. ¿Ustedes están listos para esto? Prepárense que lo que van a ver ahora, porque usted nunca lo ha visto en la vida. Vamos a hacer acá. Acá. Vamos a poner este hot dogcito aquí. Mire, qué bonito. Ay, 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 ay. Se me está haciendo la boca agua ya. Le vamos a poner la mostaza. Para. Para. Y ahora le vamos a poner el ketchup. Y quédese aquí, porque el tercer ingrediente es el que se le va a hacer la boca a usted. Este es el ketchup. Y ahora viene. Ahora viene el secreto de María Marín. Esto es la cebollita caramelizada. Mire esto. Mire esto. Ay, Dios mío, Dios mío. No, yo creo que yo sí soy chef y no soy motivadora. Mira esta belleza. Está viendo, está viendo. Oh, my God. Comparte esta receta para que quede en su muro. Y usted puede hacer estos hot dogs como los estoy haciendo yo. Ok, créame que la gente se va a chupar los dedos cuando lo prueben. Vamos a probar este. Ok. A la one. A la two. A la one, two, three. Mmm. 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 Oh, my God. Este es el hot dog más rico que te vas a comer en tu vida. Reto a cualquier persona en Nueva York que mis hot dogs están más buenos que los de cualquiera. Gracias por acompañarme. Comparte esta receta para que quede en tu muro y puedas hacerlo igualito que yo. A todos los que siempre entran a criticar. ¿Qué por qué cocino con el pelo suelto? ¿Qué por qué me he visto tan elegante para cocinar? ¿Qué por qué cargo tantas prendas? ¿Qué por qué tengo un desastre en mi comida? Y en la cocina les comento algo. Porque yo no soy chef. ¿Yo soy qué? Motivadora. Y en mi cocina usted cocina a su propio riesgo. ¡Oh! María María María. Mujer fascinante. Hablando de amor. Cosas excitantes. María María María. Mujer diferente. Hablando de amor. Motivando de amor. Y ahora de la energía. Energía positiva. Entra de María María. Con tu nación. Alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!